Longitud viene expresado así y aquí pueden ver ustedes los, la única diferencia, verdad, aquí es este que es Rho de Rho porque mide un arco que se describe como el radio por el ángulo. Ok, entonces para los elementos de área, los elementos de área en el sistema de coordenadas cilíndricas, entonces hay tres componentes del área, uno de a Rho, un de a Phi y un de a Z, que son los vectores perpendiculares a las diferentes caras. El de a Rho, por ejemplo, es el vector de área perpendicular a la tapa lateral del cilindro y tiene una magnitud Rho de Phi de Z, dirección de Rho unitario. El de a Phi es un vector que es perpendicular a los planos Phi igual constante y tiene un valor de Phi de Z y ve en dirección tangencial, o sea, de Phi unitario. Y el de a Z es la tapa circular, la cual, pues es un círculo, es un círculo y su medida es de Rho de Phi y la dirección es en Z unitario. Entonces, aquí creo que hay un error, hay que arreglar ahí porque falta en ese de a Z, ya lo vamos a revisar, ya vamos a revisar aquí en este punto, este de a Z. Ok. Entonces, estos serían los elementos de área en coordenadas cilíndricas. Entonces, si ustedes tienen una figura, un cilindro, por ejemplo, y quieren escribir el elemento diferencial de área de cada una de las superficies, si es una superficie lateral, es este, si es una, un plano Phi igual constante, es este, y si es una tapa circular del cilindro, es este que está acá. Ok. Ahí pueden ver los ilustrados, en esa figura, el de a Phi, que sería de Rho de Z, el de a Z, que sería Rho de Rho de Phi, y el de a Rho, que sería Rho de Phi de Z. Entonces, esos serían entonces los elementos de área. Esta es una cara, entonces, que va en dirección de Phi unitario y tiene, entonces, este es Z de Rho, por eso es de a Phi. Esta, que está acá, va en dirección de Rho unitario hacia afuera, y por eso es Rho de Phi, que sería el arco, por DZ, que sería la altura. Entonces, todos tienen sentido, ¿verdad? Son elementos diferenciales de área. El elemento de volumen, es como que si ustedes cortaran un pedazo de un pastel de forma cilíndrica, y entonces, el elemento de volumen sería de Zeta, que sería esta altura, de Rho, que sería esta longitud, y Rho de Phi, que sería esta dimensión de acá. Entonces, ese sería el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas. Ok, entonces, finalmente, el otro sistema de coordenadas que vamos a tratar son las coordenadas esféricas. Estas coordenadas son útiles cuando nosotros tenemos una distribución de carga, por ejemplo, en nuestro caso, que tiene simetría esférica. Y nuevamente, se ocupan tres variables, como en cualquier sistema de coordenadas de tres dimensiones, se ocupan tres variables. Ya vamos a ver cuáles son esas tres variables en la figura, y de cuál es la variación que tienen esas tres variables. Aquí tenemos, por ejemplo, las variables, o sea, las coordenadas esféricas, serían la coordenada R, que viene definida como la distancia que hay desde el centro de la esfera al punto P en la superficie de la esfera. Miren que la coordenada R esférica no es la misma coordenada Rho cilíndrica. Es una cuestión diferente, ¿verdad? Porque la coordenada Rho cilíndrica es la distancia que hay desde el eje del cilindro al punto. La coordenada teta es el ángulo que forma el R, el vector R, la coordenada R, con el eje zeta, con el eje zeta. Esa sería la coordenada teta. Y finalmente, la coordenada phi. Ustedes tienen aquí el R, y lo proyectan en el plano XY, y les da esta proyección que está acá. Entonces, el ángulo que forma esa proyección del vector R, con el eje X positivo, le llamamos phi. Esa es la coordenada phi. Entonces, las cantidades estas pueden variar, y los límites de variación son, pues R puede ser desde cero, desde que están en el centro, hasta más infinito. Una esfera de radio infinito. La coordenada phi puede variar de cero a dos pi. Ya generamos ahí la parte de la esfera, ¿verdad? A través de la coordenada phi de cero a dos pi. Y la coordenada teta varía desde cero hasta pi. Porque en lo que ustedes están generando acá, al mismo tiempo están dando vuelta, y entonces ya generaron la esfera completa. No necesitan hacer variar teta de cero a dos pi, sino que teta solamente varía de cero a pi. Entonces, varía esta de cero a pi, ahí varí pi, y ahí varío de cero a dos pi phi, y de cero a infinito R, para tener la esfera completa. Los vectores unitarios, entonces, ahí los pueden apreciar. El R unitario va siempre saliendo hacia afuera de la esfera, perpendicular, radial y hacia afuera, perpendicular a la superficie o de la esfera. El phi unitario es tangencial, igual que el phi cilíndrico. Y el teta unitario, que va entonces en una dirección, que va desde la dirección que tiene R, hacia el eje Z. Recuérdense que esa es la definición del teta. Entonces, ahí tienen ustedes los tres vectores unitarios, de las coordenadas esféricas. al igual que en el caso de las cilíndricas, las coordenadas están relacionadas con las cartesianas. Por ejemplo, las ecuaciones que tenemos aquí arriba, nos expresan la relación que hay entre la coordenada R y las coordenadas cartesianas, X, Y y Z, a través de esta fórmula acá. Es el teorema de Pitágoras otra vez. Y la coordenada phi está relacionada con las coordenadas cartesianas a través del arco tangente de Y entre X. Y la coordenada teta está relacionada a través del arco tangente de la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado dividido entre la coordenada Z. Esas serían las relaciones que nos dan las coordenadas esféricas en términos de las coordenadas cilíndricas. De forma inversa, tenemos las relaciones, entonces que nos dan las coordenadas cartesianas en términos de las esféricas. X es R seno teta coseno phi, Y es R seno teta seno phi, y Z es igual a R coseno teta. Entonces yo puedo pasar un punto o un vector con sus componentes de sus coordenadas cilíndricas a sus componentes, perdón, de sus coordenadas esféricas a sus componentes cartesianas, o si lo tengo en coordenadas esféricas, pasarlo de esas coordenadas esféricas a sus correspondientes coordenadas cartesianas. De igual manera, los vectores unitarios esféricos se pueden escribir en términos de los vectores unitarios cartesianos. Aquí tengo el R unitario en términos de los vectores cartesianos, el teta unitario en términos de los vectores cartesianos, y el fí unitario en términos de los vectores cartesianos. Igual, una transformación inversa les daría los vectores unitarios cartesianos en términos de los esféricos. Aquí tengo, por ejemplo, el x unitario, ¿verdad? en términos de teta y fi. Aquí se fue esa palabra teta que no va, es simplemente coseno teta, coseno fi. Esa palabra teta ahí la obvían, por favor, que se fue. Aquí lo que iría, lo que quiso poner el procesador fue teta unitario. Entonces, se escribió la palabra, ¿verdad? Entonces, lo que va aquí es el símbolo, el símbolo teta unitario. Voy a probar a ver si mejora mi lápiz con eso. Uy, qué terrible. Más o menos, teta unitario. Ok. Aquí tenemos el y unitario en términos de, también de, 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 de teta, o sea, de r unitario, de teta unitario y de fin unitario y el teta unitario en términos de r unitario y teta unitario. Les voy a decir que esto es importante porque a veces ustedes están utilizando coordenadas cilíndricas para resolver un problema. Pero, a la hora de integrar, si ustedes la tienen expresada en términos de los vectores cilíndricos, perdón, esféricos, tienen que pasar esos vectores unitarios esféricos a cartesianos porque a la hora de integrar ustedes no pueden sacar de las integrales ni los vectores unitarios esféricos ni los vectores unitarios cilíndricos porque estas son funciones, son funciones, funciones de la posición también, a diferencia de los vectores unitarios cartesianos que son vectores constantes. Ok, entonces, son funciones de la posición porque varían, no son, o sea, varían en dirección. Ustedes pueden ver, por ejemplo, imagínense una esfera, el teta unitario va variando a la medida que ustedes van acercándose al eje z. El fi unitario varía en la medida que ustedes van rotando alrededor del cilín, alrededor de la proyección en el plano xy. Y el r unitario varía en la medida que se van alejando del centro de la esfera. En cambio, x unitario, y unitario y c unitario están pegados a los ejes y no varían. Entonces, por esa razón es que ustedes van a ver que cuando tengan que hacer integrales de una expresión que esté dada en términos de vectores de base cilíndrica o esférica, es sumamente conveniente que ustedes trasladen esos vectores unitarios de esas bases a las bases cartesianas utilizando estas transformaciones, por ejemplo. Ok. Al igual, entonces, que con las otras es posible hacer la transformación a la inversa, dar las coordenadas esféricas en términos de las cartesianas. Entonces, las relaciones son estas que están acá. Rho igual a R seno teta, phi igual a phi es z igual a R coseno teta. Y de forma inversa, tenemos la, de forma inversa, tenemos que la coordenada R es Rho cuadrado más z cuadrado raíz cuadrada. El phi es el mismo y el, aquí, aquí hay un error, solo quiero que corrijan. Realmente, estas son las relaciones entre las coordenadas, aquí, por favor, corrijan, estas son las relaciones que hay entre las variables esféricas y las variables de las coordenadas cilíndricas, porque pueden ver ustedes que Rho es la coordenada Rho cilíndrica, teta es la coordenada teta esférica y R es la coordenada R esférica. La coordenada phi cilíndrica es la misma coordenada phi esférica. La coordenada Z es cilíndrica, la coordenada R es esférica y la coordenada teta esférica. Entonces, aquí corrijan por favor, ahí hay un error, porque son la relación, apunten en un papelito ahí en la diapositiva para que la corrijan, o sea, para que corrijan ustedes a la hora que estudien en la diapositiva, que hay un error en esa diapositiva, porque esta es la relación que hay entre las variables cartesianas y las variables cilíndricas, perdón, esféricas y las variables cilíndricas. Entonces, por favor, corrijan eso. ¿Lo puede repetir, licenciado? Disculpe. ¿Qué parte quiere que repita? ¿Eso último? Sí, lo de la corrección. ¿Lo de la? ¿Perdone? Lo de la corrección. Ah, ya, sí, con mucho gusto. Mire, aquí dice, también es posible expresar las variables esféricas en términos de las variables cartesianas. Ahí hay un error. Debe de decir, también es posible expresar las variables esféricas en términos de las variables cilíndricas. ¿Verdad? Ok, y aquí sí está bien, de forma inversa. O sea, no son las cartesianas con las esféricas, sino que son las esféricas con las cilíndricas. ¿Ok? ¿Está cheque? Bueno, ok. Vamos a ver si me deja esto avanzar. parece que ahí termina la ya no, todavía hay una sección. Sigue tabular. La orientación ya la vamos a ampliar. Ok. La trayectoria en coordenadas esféricas, ya vimos, ¿verdad? Cómo es en cartesianas, cómo es en cilíndricas y cómo es en cilíndricas. Esta es la trayectoria en esféricas. Entonces, aquí van tres funciones otra vez del parámetro t, del parámetro t y del parámetro t, que serían las componentes radial, la componente t y la componente phi del elemento de la lin, del vector L en coordenadas esféricas. Y el diferencial de esa trayectoria, que es el que más nos va a interesar, se escribe como drr más r de teta teta más r seno teta de phi unitario. Entonces, si ustedes van a escribir el diferencial, que en cartesianas ¿cuál era? En cartesianas era dxx más dy más de z z aquello que quise escribir ahí bien feo con ese lapicito, en coordenadas esféricas se escribe de esa manera. Ese es el elemento de línea, el diferencial de él. Es cuando vayamos a hacer integrales de línea, por ejemplo, si se van a hacer en coordenadas esféricas, ese es el elemento diferencial que se debe de poner. No vamos a hacer mucho énfasis en problemas con simetrías complicadas, pero para que ustedes tengan conocimiento de eso y por lo menos les quede ya una idea de cómo es. Y los elementos de superficie, si imaginan ustedes que toman una manzana, suponiendo que la manzana fuera fuera una cebolla, primero imaginemos que es una cebolla, a la cebolla le pueden ir quitando capitas, pues cada capita, cada capita esférica de la cebolla sería un elemento radial de área, ese sería el elemento radial, la capita de la cebolla, entonces ese elemento de área si agarra un pedacito de la capa esférica que le quité a la cebolla, ese pedacito tendría como elemento diferencial r seno theta de theta de phi y el vector de área sería r unitario, la superficie, el escalar, esto que está acá, y el vector unitario le da la característica al área, si ustedes hicieran un corte de la y mejor imagínense la manzana, por ejemplo, como si fuera una esfera e hicieran un corte a lo largo de un plano que forma un ángulo theta con el eje z, entonces este sería el vector unitario de los puntos que están en ese plano, del elemento diferencial, y si hicieran un corte a lo largo de la dirección phi, o sea, un corte como que partieran a lo largo del, o sea, desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur, que partieran así la manzana, eso definiría un plano phi igual constante, y entonces el elemento de área, ese plano phi igual constante sería r de r de theta por phi unitario, esos serían los elementos de de área, entonces el vector de área total es un vector que tiene esta componente radial, esta componente en theta y esta componente en phi. Ahí están vistos para que ustedes los puedan visualizar, como que si tomaran volúmenes de cubitos, solo que son cubitos que tienen líneas curvas, aristas curvas, y acuérdense que las aristas curvas se escriben como un radio por un ángulo, por un diferencial de ángulo, entonces ahí están las tres figuras que nos ilustran los diferenciales de área. Nos vamos a quedar aquí ahorita porque ya nos van a cortar la señal, acuérdame que estoy en la 50, ok, voy a ver si el tiempo que me queda contesto dudas y si nos cortan durante las dudas seguimos contestándolas después, entonces si tienen alguna pregunta pueden levantar su mano y los atiendo. Les doy la autorización para que usen su micrófono. Muchachos, entonces aquí tengo a Alex, tengo a Amanda, a Andrea, a Celeste Ponce, a la Maris, digo Celeste Ponce porque hay dos Celestes inscritas en el curso y aquí están todos, aquí los estoy viendo. Entonces no tienen dudas, está está entendido lo que he dicho Sí, hasta ahorita todo claro hasta los ejercicios. Perfecto, así me gusta y si no está claro lo aclaramos de una manera o de otra, ¿verdad? Así se hacen las cosas, lo que no está claro se aclara, siempre hay posibilidades de aclararlo, ¿ok? Me gusta esa actitud. Ok, vamos a... Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Le habla Desi, Desi Morán. Desi, mucho gusto, Desi. Mucho gusto, no es respecto a la clase sino al cronograma de actividades. Una pregunta, ¿qué edición del libro vamos a estar trabajando? Ahí en la... La séptima o la novena. La séptima, Desi, porque esa es la que tienen sus compañeros y que ustedes la pueden conseguir más fácil, prestada. Es la séptima, cuando me refiero a los problemas a una séptima, si ustedes ven la bibliografía se refiere a la séptima. Ah, ok. En la bibliografía están las ediciones, ¿verdad? Sí, allá que me tocó el punto, ahí dice ahí, miren, en las tareas, como ustedes usan alta tecnología, ¿verdad? No andan un celular como el mío de dos mil pesos, ustedes usan mejor tecnología que yo, a la hora que vayan a escanear las tareas, mejor usen una aplicación que la foto, porque esas son de alta resolución y les va a subir mucho la cantidad de megabytes que van a tener, entonces les aconsejo eso para que no tengan problema a la hora a la hora de cargarlas, ok, mejor que se bajen una aplicacióncita ahí o usen su computadora, ¿verdad? Porque pueden tener problemas, ya me he contado a varias gente que ha tenido problemas con eso, les doy ese consejo, ok, les doy entonces, yo aquí mi reloj tengo las 10 para las 12, ¿les parece si a las 12 nos vemos por acá? Está bien. Ok, entonces aquí los espero. Listo, está bien. Ok, ven a tomar cafecito, agua. Agua.